¿Cómo pueden las universidades potenciar el emprendimiento, la innovación y mejorar su impacto social? Las universidades, a través de la Responsabilidad Social Universitaria, RSU, tienen el compromiso con la sociedad de generar impactos positivos a través de la formación académica, la investigación, la transferencia del conocimiento y el fomento del emprendimiento social. Las empresas sociales surgidas de las universidades deben generar transformaciones sociales mediante una gestión innovadora, participativa y transparente. Los proyectos de investigación de la línea Gobernanza, Gestión y Políticas Sociales se centran en analizar cómo las organizaciones no lucrativas pueden dar respuesta a los nuevos desafíos de nuestro entorno mediante nuevos modelos de gestión que incorporen la colaboración con los sectores público, privado y universitario. Emprendimiento, innovación e impacto social. ¿Cuáles son las fases del proyecto? La primera fase consistió en la redacción del marco teórico sobre el concepto de emprendimiento social. Una segunda fase consistió en el trabajo de campo mediante entrevistas en profundidad a emprendedores sociales de éxito, expertos responsables de departamentos universitarios de emprendimiento y entidades de financiación y apoyo al emprendimiento. Una tercera fase en que se implementó el diseño e integración del área de emprendimiento social en la facultad y en la Fundación Pera Terrés. Y por último, la publicación de artículos, presentación a congresos y diseño de proyectos europeos. La estructura del área de emprendimiento social integra diversas actividades que tienen como principal objetivo el asesoramiento, incubación y soporte a la creación de empresas sociales, valoración y definición de la idea de negocio, soporte para la elaboración y supervisión del plan de empresa, tutorías especializadas, mentoring para los emprendedores, soporte en temas legales e información, mediación y acceso a la financiación. Y por otro lado, se impulsa el diseño e implementación de formaciones universitarias de grado y posgrado especializadas en emprendimiento social y actividades de sensibilización, divulgación e investigación. Gracias.